Hace unos días nos enteramos de la ruptura amorosa de Janet García y Dox Martín, ambos famosos detallaron los motivos de su separación en redes sociales. Tras dichos materiales, los fanáticos de Janet García se encuentran divididos, algunos aplauden que se hayan separado para que se puedan concentrar en sus actividades individuales, y otros han rechazado el motivo por el que el usuario de «Call of Duty» acabó con el romance. Hace unas horas usuarios de la web han estado compartiendo un vídeo publicado en el canal de YouTube de la «Sexy Chica del Clima», donde se puede ver una de las tantas reacciones que tenía Dox Martín con ella cuando se encontraba jugando «Call of Duty» y «Pamela A.N.D.E.R.S.O.N.». Sorprende con revelaciones sexuales o RGI a ese tríos y celos en la grabación casera en la intimidad de la pareja se puede ver a Janet García que se queja por el comportamiento de su pareja, quien se quedaba despierto hasta altas horas de la madrugada para poder seguir jugando. El vídeo de YouTube muestra la crítica que le da Janet García a Dox, quien le pide que no lo grabe y ella le manifiesta que era la una de la mañana y que por los ruidos que hacía no podía descansar. De acuerdo a la República, esa no sería el primer problema que tenían por Call of Duty. Janet García ha recibido varios comentarios de los usuarios de las redes sociales, quienes la han troleado por este vídeo que compartió en YouTube. Algunos usuarios le recomendaron que se interese en los juegos online para que se vengue de su ex con el videojuego que tanto le gusta a UC.